Asad que viene, está habilitadísimo y esto vale Lo único que falta es a Vélez, yo creo que haga gol Vélez ¡Azad! ¡Gol! De Vélez, Omar Andrés ¡Azad! Contra ataque de Vélez partiendo con mucha gente de la mitad de la cancha Pasoldo que hacía la pausa, es zurdo, le pega cuando el arquero con los pies hacia adelante Ya no tiene posibilidad Falló Borano y viene el tercero, el tiro hacia el arco ¡Gol! De Vélez, de Vélez, de Vélez Arpel Es penal a favor del equipo de Rosario Sotomayor Lungo que no alcanza, pica Asad Atención que viene, ganó Asad, va a enfrentar a Catalano Asad para el primero, Asad, gol ¡Gol! De Vélez, Asad Vélez Arpel 1, Deportivo Español 0 Omar Andrés Asad El turquito Zanetti Presiona Camps Le queda para Asad Sale Catalano Asad para el segundo Asad, gol ¡Gol! ¡Gol! De Vélez Otra vez el turquito Asad Vélez Arpel 2, Deportivo Español 0 Omar Andrés Asad El gol de Vélez Asad Bueno Asad Este River le digo, mientras vemos las imágenes Que es el mismo Y el técnico es el mismo Es Pasarela El mismo que quedó afuera de la Copa Y que seguramente usted quería que se fuera a Pasarela El gol de Asad Que ponía a Vélez 1 a 0 Le cuento porque el fútbol da esta posibilidad Siempre la de la revancha En una semana donde River se queda fuera de la Copa Alcanza la punta del campeonato Y son los mismos jugadores Y River iba a llegar después de este muy buen gol de Asad Pelegrino González está por adentro Esperando Sale Cousilla González Viene el turquito Turquito para el gol ¡Gol! 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 ¡Diviles! ¡Que acaricia el campeonato! Omar Andrés Asad Argentino 0 Viles 1 Cousilla que Es como si no pudiera firmarse Cuando va a buscar la pelota Entonces queda corto Cousilla y González Chocan los jugadores A Asad Que se lleva Trabando la pelota Y también Y faltando poco El turco Asad Peina la pelota Para el 2 a 1 definitivo Ganó Vélez en Rosario Con este resultado Se fueron a vestuarios Ya en la segunda etapa Vélez fue el dominador total del encuentro A los 18 minutos Empató Asad ¡Gol! ¡Gol! Más cambio Mirá el turquito Asad Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene, lo tiene ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! El turquito Asad Lo tiene, lo tenía Y está subiendo en el marcador La gente de Vélez festeja El banco saltó en un grito Bianchi ya da órdenes Vélez empata el partido Casi sobre el final Como para contestarle A los 23 segundos de comienzo ¿Cómo estaba ahí? ¡Qué bien de cine! ¡Cuánta serenidad del turquito Asad Le teníamos mucha fe Definió serena certeramente Y Vélez empató Quique En el momento justo Casi sobre el final del primer tiempo Muy buena definición Palmeiras venía de golear 6 a 1 a Boca Y se encontró con Vélez Lo definió el turco Asad Que después sería el goleador del equipo En la Copa Libertadores ¡Gracias! 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 Omar Azad el pelotazo fue de Chilaber lo habilitó bien al turquito Azad y definió sobre la salida de Navarro Montoya se quedó sin compañero que bien picó el turco Azad está habilitado, va por el segundo va el turco gol gol de Vélez el turco Azad, nombre en la copa el turquito Azad en un muy buen contraataque le pone la rúbrica en este jueves santo Vélez le gana 2 a 0 al cruceiro, sonríe boca de costado ahí está la definición de Azad calcula que el arquero no viene y mete el remate que bien, cruzado abajo viene el turco Azad definiendo no falla jamás Vélez gana el partido 2 a 0 el pícaro Fernández falta señor penal a los 15 es para Vélez es penal para Vélez falta el pícaro Fernández no dudó Juan Francisco Escobar y una gran chance para el equipo de Carlitos Bianchi que bien se mueve el pícaro ahí está corre la pelota toma carrera Trota Angelucci gol Azad el turquito Azad después del rebote y el arquero en el penal de Trota el turquito para el hijo decía lo quería gritar el otro día cuando nació dice esto es para mi hijo el turquito Azad y el segundo de Vélez a los 16 del segundo Vélez 2 Viner vencero ahí está el remate de Trota muy bien Angelucci adivinando no pudo impedir el toque ahí va Pompey es buen ataque pide el turquito del otro lado está bien frío le quedó para el turco el turco el turco azad gol de Vélez a los 35 minutos Vélez camina a la Copa Libertadores de América está ganando 1 a 0 la primera final sobre el São Paulo grande el turco Azade lo veíamos bien el rebote le queda la pelota el zurdazo el derechazo cruzado es brutal inatajable para Setti definió con seguridad A la próxima a la próxima Gracias por ver el video. El turco con el chileno que está habilitado, el chileno para el empate, el apico, el turco, gol, el turco, gol, 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 gol de Vélez, Vélez 1, Boca 1. Goleada. En el partido correspondiente a la decimoquinta fecha adelantada del torneo Apertura, Vélez alcanzó a River en la punta, al ganarle a Ferro como visitante por 6 a 1. Los dos atacantes en el equipo de Carlos Bianchi. Omar Azat con el número 9, 23 años. Asegurando la pelota a Vélez, qué buena jugada, la querían jugar para Flores. Era desde el piso Bastena. Vamos, vamos Azat, va el segundo, va el penal, va el penal, va el penal. A ver Turco, pégale Turco, pégale Turco, pégale Turco, pégale Turco, gol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Turco, viejo nomás, Omar Azat. Anticipó la pelota a Rossi, se equivoca Irina, otra vez girándola para atrás. Y Azat pone el grito en Zapor y en la Argentina. Irina Vélez gana 2 a 0 al Milan y por ahora es el campeón. Vélez 2, Milan 0, Fernando Niembro. ¿Qué durmió? Televisores Samsung. El mundo junto al líder. Vamos Azat, porque si Azat ganaba, podía hacer gol. Y lo fue. Costa Curta se equivoca. Azat que corta camino, mete la diagonal, saca la media vuelta y convierte un gol espectacular para que Vélez se ponga arriba en la final intercontinental en Tokio y le gane al Milan 2 a 0. Ahí va Sánchez, el centro va para Pelegrino, lo marca Cravioto, gana el de Vélez. Ahí está Pelegrino, ahí está Azat. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Enorme Turco. Azat abre el marcador aquí en Liniers. Vélez 1, Independiente 0. ¡Gol! ¡Gordo yo, dice el turco! A ver, vamos a verlo ahora. Manuzoni está en el palo, ¿eh? Y se queda ahí. Hay dos jugadores de San Lorenzo, otro que está dentro del arco. Y Azat que la sacó. Me quedé callado porque no podía entender en quién había jugado. Irónico los hinchas de San Lorenzo, grita, no, leo, 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 turco, turco. Basualdo con Sandoná, quiere Vélez. Sigue Sandoná. Sandoná se preparaba a Baceda, gana Arevalo. Azat, Azat. ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Gol de Vélez, el turco Azat. San Lorenzo 2, Vélez-Arfield 1. Una pelota rarísima, Azat, la fea del chilena. La pelota pica. Es posible que haya rozado a Sánchez. O a un jugador de San Lorenzo que está al lado de Sánchez. Flores, que le gana Luis Lobo. El turquito solito por adentro. El turquito solo por adentro. Que viene el turco. Turquito, gol. Era el gol del triunfo. ¿De dónde había arrancado el turco? Imparable. El frentazo y a cobrar. Gol de Vélez, igual a los 37 minutos, el turquito Omar Andrés Azat. Independiente 1. ¡Él es 1! Allí va al envío. No hay posición adelantada. Los jugadores independientes se quedaron clavados. Esperando que el árbitro sancionara una posición adelantada. Que no existió en ningún momento. Además estaba prácticamente solo y sin marcas. Azat que cabecea muy bien. Y la pone al lado del palo izquierdo. De un arco que tenía en Morales también un arquero sancionario. ...sobre el final de este primer tiempo. Ayala se queda a mitad de camino. Señoras y señores. Se venía buscando por adentro. Paso alto de la pelota. La tiene Cristian. 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 ¡Palo! ¡Gol! De Vélez. Señoras y señores. Sobre el final de este primer tiempo. River y Vélez se ponen 1 a 1. No siga esperando a ver qué pasa. Elija consolidado. Allí está el rebote. Azat. Cruza esa pelota y pone el 1 a 1. Dos minutos más. ¡Gol! Llegará el surdazo del paraguas Chirabé. En el turu. El turu para el Turquitos. El gol del Turquitos. Gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! A los 23. Muy bien Paganini. El turquito. Omar Andrés. ¡Azat! Vélez 2. Racing 1. ¡Gol! Desconsolados en la última línea de Racing. Ha habilitado Azat. No marcaron a nadie. Lo dejaron absolutamente solo. Una pelota que viene enviada desde el arco contrario. Que la peina Flores. Sin embargo, sin embargo, Rentera y Azat pusieron el 1 a 0 contra Platense. Fue tres días después de la eliminación de la Supercopa. El lunes 16 de octubre Vélez recibió a Ferro en una nueva versión del Clásico del Oeste. Después del centro de Cardoso, el turco Azat puso el 1 a 0. Pero chocó con el arquero uruguayo Oscar Ferro del equipo de Caballito. Y sufrió una lesión que lo dejaría fuera del resto del campeonato. Vélez ya había perdido a Sotomayor. Ahora iba a tener que arreglárselas sin Omar Azat. Atención que esto es historia. Después de uranio, golazo del turquito Azat.